¿Encuentran al hijo de la Gilbertona en las redes sociales quién es? El 14 de marzo fue un día triste para Sinaloa debido al deceso de Gilberto Salomón Vásquez, más conocido como la famosa Gilbertona, momento desde el cual su nombre, su historia, aventuras y videos no han dejado de sonar en las redes sociales. Ahora se vuelve viral un hombre con un parecido impresionante a la Gilbertona, lo que ha terminado desatando cuestionamientos sobre algún parentesco entre él y el querido influencer sinaloense. Se trata de Ángel Santos, un hombre que se viralizó en TikTok por su gran parecido a la Gilbertona y ya muchos lo han bautizado como su hijo, sin embargo, en más de una ocasión el influencer aseguró nunca haberse convertido en padre, esto debido a sus preferencias de género. El hombre ahora ha generado miles de vistas, comentarios y me gustas en TikTok y la pregunta que más se repite es sobre si tiene algún parentesco con Gilberto, pero él se ha negado a contestar al respecto. Usuarios de internet están buscando que Pavel Moreno, el amigo de la Gilbertona, conozca al hombre y Naut el gran parecido que tiene con la Gilbertona, con quien forjó una amistad de años y por quien vio hasta sus últimos días. Hasta el momento el artista no se ha pronunciado. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.